La sociedad de padres de familia, porque los desayunos ellos son los responsables de darlos. Ya platiqué con algunas madres, padres de familias aquí en la escuela y quedaron muy formalmente de ir a las instalaciones de DIF para incorporarlos al programa, no tenemos ningún inconveniente en reprogramar otra vez la dotación de los mismos. Son varias las instituciones que han hecho la solicitud, ¿por qué dejan de realizar este programa en las escuelas? Pues hay muchos factores, en algunas escuelas sí han renunciado, puesto que el equipamiento que tenían para otorgar los desayunos calientes pues se ha venido deteriorando, en el caso de los fríos no tenemos ningún problema, el problema es con los desayunos calientes en un momento dado que las escuelas no tienen el mobiliario necesario. Pero son mejores obviamente los desayunos calientes. Pues sí, pero hay escuelas que prefieren los fríos. La coordinación de los padres de familia, sí se logra. Pues es que hay unas escuelas que están muy bien organizadas, las sociedades de padres, en otras están por. En este caso, en esta escuela, sí están muy interesados los padres que vimos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.